¿Qué es el martirio de Esteban? Es decir, fue una persecución, que fue la primera persecución gorda que tuvo la Iglesia, que murió el primer mártir, San Esteban. Y eso me hizo pensar en mi vida, en nuestra vida. ¿Cuántas veces tenemos un problema o una dificultad, y a veces grandes, y nosotros lo interpretamos como que es un fracaso? Que es una cosa que tenemos que evitar, que es una cosa que tenemos que solucionar a toda costa, para que yo ya pueda evangelizar, para que yo ya pueda ayudar, o para que yo pueda ser santo, o estar más cerca de Dios. Y yo pensaba en los caminos del Señor, que no son así, y que detrás de las dificultades que tenemos, muchas veces está actuando la gracia de Dios, quizá de la forma más fuerte que puede actuar. Porque es el momento en el que ya sabemos que no somos nosotros, sino que es Él, el que lo está haciendo. Entonces, hoy quería invitarte a que abras tus ojos para ver que esas dificultades que tienes en tu vida, esos problemas, no son un error, sino que son una oportunidad que le puedes dar a Dios para que actúe más, para que la gracia entre más dentro, y para que sea Él y no tú quien transmita el amor y la luz. ¡Gracias!